Estando en este increíble lugar, es que el torneo no podía salir feo, es totalmente imposible. Pero si algo se podía mejorar y que acompañara fue este torneo. ¿Qué final tuvimos? 7-6 en el tercero. Y ojo, fue el primer título que se llevaban Chozas y Augsburger. Tercera final de Chozas y le ganaban a unos Torre y Ramos que torneo tras torneo, tercera final para ellos, pero se les resiste el título, siguen y siguen sorprendiendo. Y ojo, porque el torneo para Leo y para Alex no fue nada sencillo, hasta el punto en el que tuvieron que ganar todos sus partidos, salvo uno, entre set y dos de ellos, por 7-6 en el tercero, en el tiebreak. Y es que solo una increíble final, donde Alex y Leo remontaron el 6-1 inicial de Torre y Ramos, fue lo único que mejoró el partido de cuartos de final, donde ganaron 7-6 en el tercero a Pupo y a Jock, con bolas de partido que iban y venían de un lado y de otro. Pero lo dicho, un torneo dificilísimo para Chozas y Augsburger, porque además cortaron esa histórica racha de Arce y Dalbianco en semifinales. Franco y Maxi, que lo dejan en 4 títulos y más de 20 partidos seguidos ganados. Desde luego, histórico para ellos, aquí cortan esa racha. Además, un torneo inesperado, para nada positivo, para las parejas 2 y 3 del circuito. Tito y Tolito y Juan y González se veían sorprendidos en la primera ronda de cuadro y caían. Y como esto es así, y ya mismo nos vamos para Castellón, seguro que querrán muy prontito tomarse revancha. Pero ojo, que hay más noticias que contar. Porque en la rama femenina tuvimos a una pareja que sorprendió a todo el mundo. Era su primer torneo y partían de la fase previa. Ganaron todos los partidos hasta hacerse con el título. Hablamos de una pareja que nos sorprendió a todos, que jugó increíble. Martínez y Guinard. Desde el lado del revés, aguerrida y peleona como ninguna. Y en la derecha teníamos a una grandísima jugadora que no paraba de sacar la bola por 3. Pues sin más, por nuestra parte esto es todo desde Mónaco. Porque eso sí, encadenamos torneo con él este Park Open en Castellón. Así que si han disfrutado este, no se pierdan el siguiente. Disfruten y nos vemos prontito. Chao.